Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Bueno, interesante. Nosotros tenemos que estar informados para brindar seguridad a nuestros clientes. También es importante estar bien informada, saber todo el protocolo que se debe tener con los clientes para ser responsables, dar un buen servicio. Me parece bien. Estamos avanzando y estamos preparando para dar un buen servicio. ¿Qué es lo que se puede hacer? Con todas las medidas necesarias para demostrar a la gente, a nuestro empresario, que es posible hacer con todas las medidas de seguridad, hacer actividades donde se pueda reunir un grupo mínimo de personas. Y esta acción viene un poquito a reforzar a que la gente, el plan paso a paso y las medidas que va impulsando el gobierno en manera turística va variando de repente semana a semana. Entonces, es ir actualizando y reforzando todos los contenidos que hemos tratado desde ya, desde principios de agosto. Para nosotros una bendición haber venido y que se acordara nuestra primera autoridad con nuestra coordinadora. Yo pensaba, estaba bien triste, que pensaba que no íbamos a hacer nada. Dijimos este año, perdimos. Nosotros celebramos ante otros años el mes del adulto mayor desde el primero hasta el 30. Pero ahora, desgraciadamente, va a tener que ser distinto. Pero igual, siempre con respeto y cuidado lo vamos a hacer. Y estamos muy felices y quiero agradecer a nuestra autoridad, a nuestro alcalde Rafael Vera, que toda la vida se ha preocupado de nosotros. Ha sido una parte fundamental de nuestras instituciones de los adultos mayores. O sea, cualquier actividad que uno hace, que realiza en la iglesia o fuera de la iglesia, son los adultos mayores los primeros que están. Son de primera fila. Entonces, agradecer enormemente a todas las personas. Y esta misa que ha sido, con tantos resguardos, hoy día como estamos viviendo, pero ha sido muy importante porque son representativos de la comunidad. Los adultos mayores son súper importantes en nuestra vida. En nuestra administración lo han sido. Nosotros hemos hecho cosas inéditas. Por ejemplo, la primera tarjeta del adulto mayor que se hace en esta comuna, era la primera del país también. Hemos hecho apoyos con profesionales, con manicure, peluqueros, quimiciólogos, tecnólogos médicos, podólogos. Bueno, una cantidad de profesionales que lo hemos colocado al servicio de nuestros adultos mayores para que su calidad de vida se vea beneficiada. Así que esto no es solamente unas palabras, sino tiene que ver con las acciones que hemos realizado. Y es por eso que para nosotros era tan importante esta misa hacia los adultos mayores y para que la vida se vea beneficiada. Hace siete meses, ocho meses que ellos lo han visto, entonces al llegar nosotros ellos se emocionan porque ellos ya saben que estamos preocupados de ello. ¿Cuál es la necesidad de vivir en este mes del adulto mayor? En este mes del adulto mayor, seguir cuidándose, como decía anteriormente nuestro alcalde, para que podamos hacer todas las actividades que realizábamos años atrás, ya que ocho años que estamos realizando muchas actividades hermosas para ellos que nunca se habían realizado acá en nuestra comuna. Y agradecer por la dicha sede que la estábamos anhelando de hace tiempo y contentos porque ya tenemos algo propio de nosotros para las actividades de los niños, para las actividades de... podemos conformar grupos de adultos mayores, para nuestras reuniones, porque teníamos que reunirnos en la plaza, en la sede, y ahora ya tenemos algo propio para nosotros. Que igual lo hemos perdido, como decía el alcalde, lo hemos perdido de muchas capacitaciones para nuestras mujeres de acá, por lo mismo porque no teníamos donde reunirnos, pues entonces ahora yo creo que le vamos a dar todo el power para poder realizar capacitaciones, qué sé yo, algún taller para las personas de... o sea, para nuestros vecinos. Nosotros ahora el 19 de octubre cumplimos 10 años que nos han hecho entrega de estas casas, y todos, todos los vecinos con el sueño, con el anhelo de tener una sede, porque nos reuníamos en la plaza, en la cancha, en la casa de algunos vecinos, entonces igual era incómodo, y ahora imagínate teniendo una sede, como todos felices, a los niños chicos pueden hacer su cumpleaños, y actividades, hacer cosas para los adultos mayores, y cualquier actividad. Se cumplió la esperanza, se cumplió la esperanza de tener un centro comunitario, se cumplió la esperanza de tener una sede, un lugar de sentirse acogido, sentir que efectivamente es un lugar donde se pueden reunir. Esto es para que ellos puedan hacer la vida que habitualmente hacen las juntas de vecinos, pero aún más, las casas tú ves que son pequeñas, los patios tampoco son grandes, tal vez el día de mañana poderse despedir de un vecino en este lugar, y en las casas no están dadas las condiciones, tal vez un cumpleaños, un aniversario, no nos cerramos a aquella instancia, creemos que tiene que ser algo comunitario, creemos que efectivamente la gente lo tiene que usar, pero usar con responsabilidad, y esa responsabilidad tiene que ver con el cuidar lo que aquí se tiene, pero también con que los ruidos no molesten al resto de los vecinos, cuando se hace alguna actividad. Nosotros, esta sede la hemos hecho absolutamente, 100% con recursos municipales. Adicionalmente, los vecinos nos dijeron, pero va a quedar un poco insegura, alcalde, aquí hay un sitio heriazo, donde lamentablemente permite, por ejemplo, si quiero robar algo, salir y salir arrancando para allá, bueno, colocamos una reja al sitio heriazo, no lo podemos cerrar, porque es de propiedad de privado. Pero efectivamente podemos mejorar las condiciones de seguridad de esta sede, y así lo hemos hecho. Yo llegué en el 2011, y en el 2014 empezamos como Junta de Vecinos. Ahí se conformó como Junta de Vecinos, y de ahí para adelante empezó esta lucha por tener una sede, porque hasta el verano nuestras juntas eran aquí, en un espacio nomás, así, al interferie, con el viento, con el frío, calor. Sí, como comunidad, efectivamente, cuando le entregaron sus casas fue el 2008, han pasado del 2008 a la fecha, 12 años, y la verdad es que evidentemente, para poder hacer una vida comunitaria es mucho más fácil hacerlo con una sede. De hecho, por lo mismo, tal vez se demoraron en constituir su primera Junta de Vecinos a 6 años. Y nada, nosotros nos comprometimos con la comunidad, efectivamente, a materializar este sueño. Intentamos varias veces con fondos regionales y nacionales, no lo logramos, y por eso tomamos la determinación que con fondos propios, con fondos municipales, hacer esta hermosa sede. Sabemos que es una sede que va a dar cobijos, sabemos que es una sede que va a permitir, efectivamente, hacer diferentes actividades, la más relevante, la más importante de ellas, claramente, el tema de vivir en comunidad, pero que también a lo mejor la van a aprovechar para otro tipo de instancias. Guayi Guayica fue el primer pueblo del siglo XXI. Fue llamado el nuevo Guayi Guayica. Sus vecinos dejaron atrás su historia y se trasladaron a algunos kilómetros para ver cómo lentamente sus antiguas casas, calles, estación, plaza, entre otras, eran inundadas por el agua del embalse Puclaro. Su refundación fue realizada el 1 de enero del año 2000. Desde entonces, varios de los jóvenes de la localidad quedaron sin hogar y buscaron a través de un comité de allegados concretar su anhelo. Pasaron 20 años y este sueño se hizo realidad a través de un trabajo sostenido por los vecinos municipio y el Minbu. Este nuevo proyecto habitacional se ubica a un costado del embalse Puclaro, consolidando un nuevo barrio en la comuna de Vicuña, beneficiando a un total de 57 familias. Muchos vivían de allegados hasta que en el año 2018, y gracias al programa de habitabilidad rural del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, comenzó la construcción de sus hogares. Hoy entregar 57 casas a familias realmente aquí en la comuna de Vicuña es algo extraordinario. Sabemos del déficit de vivienda que hay acá en la región de Coquimbo, por eso como gobierno nos comprometimos a construir más de 10.000 viviendas, que al final son hogares para toda la gente de las 15 comunas de la región de Coquimbo. Es el sueño de la casa propia, lo cual por supuesto nos tiene bastante contentos y bastante ocupados para poder cumplir con este anhelo que tienen las familias. La entrega de las viviendas se realizó siguiendo todas las precauciones y medidas necesarias ante la contingencia del COVID-19. Sin embargo, Ollo no escondió la emoción de las familias de recibir las llaves de sus casas en el lugar donde ellos quisieron vivir. Yo creo que eso es doblemente gratificante, porque al final la gente que son beneficiarios acá, además de estar aquí y ser mis vecinos ahora, desde niños jugamos juntos. Así que creo que tiene una doble gratitud de todo esto, agradecimientos, porque creo que fue bastante enriquecedor verlo y ver las caras felices, que están contentos y ver que no es solamente casa, sino que son hogares, son hogares, van a conquistar sueños, tienes anhelos, esperanzas. Misma visión tuvo la vecina Jennifer O'Galde, quien agradeció a todos los que hicieron posible este sueño. Estoy emocionada, hace 20 años que estoy esperando recibir las llaves de nuestra casa propia. Postulé en el año 99 cuando estaba embarazada. Así que, bueno, el comité pasó por altos y bajos y en realidad fue harto optimismo que tuvimos todos como grupo para que esto saliera a flote y poder concretar el sueño de tener la casa propia. Entre las casas entregadas, suma una que está condicionada para personas en situación de discapacidad. Después de 20 años de espera, tenemos una satisfacción gigante porque es un logro para nuestra familia, nuestros hijos, para que puedan vivir tranquilos en un lugar propio. Eso es importante para nosotros y, así como le digo, después de la espera, vienen los resultados que para nosotros es muy positivos. La inversión total de este proyecto supera los 1.830 millones de pesos que dieron pie a la construcción de viviendas de material sólido de 45 y 62 metros cuadrados, además de dos o tres dormitorios según las necesidades de cada familia. La verdad que los vecinos de Guayhuayca han conseguido ese sueño, pero no exento de problemas, no todo fue fácil. Durante todos estos años fue una lucha constante para lograr el objetivo que siempre anhelaron. Nosotros como municipio estamos felices. Felices porque colaboramos, porque fuimos parte de esta historia, porque los problemas que se presentaron los enfrentamos y con ellos buscamos soluciones. Obviamente agradecer a las instituciones, particularmente al Sergio, que colaboró en que este sueño se pudiera materializar. Claramente, hoy día nos podemos decir que los vecinos de Guayhuayca tienen un lugar donde sean felices. Ahora depende de ellos. Quienes estuvieron presentes fueron los diputados Sergio Gaona, Juan Manuel Fuenzalía y Francisco Yiguren, parlamentarios que destacaron que se sigue avanzando en la reducción del déficit habitacional presente en la región de Coquimbo. La verdad es que yo quiero felicitar a todas las familias que hoy día están entrando por primera vez a su casa, porque es una lucha enorme, 20 años, en 20 años se llora, se ríe, se pasan angustias, pero sobre todo aquí hay nieque, aquí hay esfuerzo para superar cada una de esas dificultades. Agradecerles al alcalde, al alcalde Rafael Vera, que en todas las casas vi que le agradecían su esfuerzo y su colaboración. Aún cuando uno sea de una vereda distinta, siempre tiene que reconocer los peligros a quien, y sobre todo a la presidenta del comité, una presidenta que de verdad ha demostrado que con amor las cosas se logran. Este gobierno se propuso terminar con el déficit habitacional de 16.000 viviendas que había al momento de iniciar su gestión. Hoy día, digamos, construía 8.000 viviendas. Necesitamos terminar esas 8.000 que hoy día faltan para poder decir misión cumplida, porque de verdad nadie se merece no tener su casa propia. A las personas que están hoy día en los comités, luchando, que dicen, se me viene el mundo encima, nunca, nunca dejen de luchar, nunca dejen de esforzarse, pongan el leñeque, pongan el amor, porque aquí va a pasar lo que ustedes sean capaces de hacer, nadie lo va a hacer por ustedes. Entonces, sigan adelante, ñeque, porque cuando hay ñeque, las cosas se logran. En la entrega de las viviendas también participaron los concejales Germán Rojas, Francisco Aguirre, Marta Castillo, Cristian Pinto y Nelly Lazo. Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo, seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.